Y Vida Activa cabe añadir alguna referencia más explícita al modo como Lutero y Calvino la presentan en comentarios sobre dos personajes evangélicos, Marta y María, que también Escrivá tomó como punto de referencia, mientras Lutero defiende que para ser auténtico cristiano hay que escuchar la voz de Dios como María, no deduce que por ello el trabajo se encuentre en inferioridad de condiciones. La represión de Jesús a Marta se debería más bien que esas muchas cosas suponían distracción y fuentes de frustración. Sin embargo, Calvino sí ataca la interpretación medieval según la cual la vida contemplativa es superior a la activa, mencionando incluso que este enfoque depende de influencias aristotélicas difundidas por los de la Sorbona y explica la represión de Jesús en base al deseo de ser servido de modo frugal. Escrivá, en cambio, ve en ambos personajes un todo. Ni las almas cuya vocación es contemplativa pueden prescindir de la vida activa, ni la vida activa impide la contemplación. La actitud de María ciertamente resulta la única necesaria, pero no es el todo. En palabras del mismo Jesucristo es la mejor parte, perfectamente compatible con la actividad de Marta. En una carta dirigida a mujeres del Opus Dei que se dedican a las labores domésticas, San José María Escrivá, no os puedo decir a vosotras, mis hijas, lo que decía el Señor a Marta, porque en todas vuestras actividades también, al ocuparos de los trabajos de la casa, sin congojas ni miras humanas tenéis siempre presente. Pro ro unum, es necesario que sólo una cosa es necesaria y, como María, habéis también escogido a la mejor parte de la que jamás seréis privadas, porque tenéis vocación de almas contemplativas en medio de los quehaceres del mundo. Carta 7, 1965, 1, Chirinos. Pero quizás lo más novedoso en su legado tenga que ver con la visión del laico que comparte, con la visión de la reforma, por ejemplo, la autonomía de las realidades temporales, la aceptación del matrimonio como vocación o la igualdad radical de todos los cristianos a partir del bautismo. Todo esto refuerza el papel del laico que en Lutero fue una punta de lanza, pero que dejó en el camino la vida consagrada, cuyo valor hubo que reconstruir de modo decisivo en Trento. En parte, esto explica que la doctrina sobre el laicado no haya visto la luz hasta varios siglos después, concretamente recién en el siglo XX. El laico sostendrá escribá como misión específica en la iglesia, ordenar las realidades terrenas, respetando su propia autonomía, pero tratándolas con espíritu y amor de almas contemplativas, conversaciones con Monseñor Escribá de Balaguer. Y ese ordenamiento del mundo creado, bueno y herido por el pecado, lo lleva a cabo a través del trabajo en medio de la vida cotidiana. El laico cristiano es un sujeto que al trabajar aplica las fuerzas de su naturaleza para transformar la realidad y lo logra haciendo que intervengan las tres virtudes teologales. El acto de trabajar se convierte así en una especie de continuación de la acción creadora de Dios. La completa y sobre todo quien trabaja posee la gran responsabilidad de reconducir lo creado a su fin último. Por eso, con una frase especialmente atrevida, Escribá afirma, reconocemos a Dios no solo en el espectáculo de la naturaleza, sino también en la experiencia de nuestra propia labor, de nuestro esfuerzo. Es Cristo que pasa. A diferencia de la tradición teológica anterior, como bien ha señalado José María, José Ignacio Murillo, y sin desdeñar la quinta vía a Dios, no a través de la naturaleza ni de las actividades espirituales o racionales del hombre, sino que Él lo descubre a través del esfuerzo, del trabajo. En efecto, este esfuerzo que nos lleva a trabajar bien en el sentido antes apuntado, innovando, aportando nuevas soluciones o creando belleza en nuestra situación ordinaria, puede llevarnos también a descubrir nuestra capacidad de cooperar con Dios, en culminar una naturaleza que dejó de algún modo abierta a la perfección. Y siendo esto necesario, no es suficiente para reconocer a Dios, se precisa de este acto de trabajo esforzado, sea una experiencia interior fundada en el amor. Por eso el hombre no debe limitarse a hacer cosas, a construir objetos. El trabajo nace del amor, manifiesta el amor, se ordena al amor. Es Cristo que pasa. Así como toda la creación solo se explica, como un acto libérrimo de amor de Dios creador, esta visión del acto de trabajar puede entenderse como una respuesta al secularismo agnóstico, incapaz de descubrir la huella divina, no solo en la naturaleza, sino en la capacidad que Dios mismo le da al hombre o a la mujer para continuar su creación e incluso llegar a Él. Tal capacidad se desvela de modo realmente sublime en el matrimonio. Dios ha puesto en nuestro cuerpo la posibilidad de engendrar, que es como una participación de su poder creador. Por eso también para escribir, el matrimonio será un camino de santidad hasta el punto de afirmar. Yo veo el lecho conyugal como un altar. Está ahí la materia del sacramento. San José María, apuntes tomados de una reunión familiar en 1967 en Brancatizano, 2013. Se quedan en el tintero muchas referencias a temas no marginales de las enseñanzas de Escribá que superan los planteamientos de la Reforma, pero es justo reconocer el mérito del pensamiento protestante al adelantar algunos de ellos y enamorarlos. Escribá ofrece una profundización de muchas de estas cuestiones, desde los supuestos de la fe católica, logrando así un conjunto armónico de verdades que habían sido fuertemente cuestionadas desde el inicio de la modernidad. A 500 años de la tesis de Weintenberg, es difícil juzgar las circunstancias que rodearon la rebeldía de Lutero. De esas tesis, han sido posibles restaurar algunas de ellas dentro de la tradición católica e iniciar un camino de diálogo ecuménico fecundo que debería acabar en un acercamiento cada vez mayor. Punto y aparte.